Aquí, lo que se han pintado en el baile, a ver, aquí. ¿Se han pintado? Bueno, se han pintado. ¿Se han pintado? ¿Se han pintado? ¿Cómo lo seguimos pintando? Ya, ahora tengo uno. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. ¡Feliz, por favor! ¿Cómo se ha ido? ¿Cómo se ha ido? ¿Lucía? ¿Con salos? ¿Te toca, capitán? ¿Vamos? Muy bien, vale. Atiendo a todos. Voy a pintar el juego rápidamente. Se llama la pica reina. ¿De acuerdo? Vamos a hacer dos filas. Enfrentada. ¿Vale? Habería enfrente a mí. Voy a enfrentar Gonzalo. Hasta ahí. Mirándonos a lo otro. ¿Vale? Busar toda la zona. Y allí, bueno. Pero separamos más, ¿vale? Para ocupar todo el espacio. Vale, sí, lo bajo. ¡Uuuuh! ¡Gracias! No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gonzalo! ¡Eh! Reparte el picarlo mucho. ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! ¡Una con persona! ¡Vale! ¡Vale, gracias! ¡Vale! Ahora una portaveta. Nos sobra, nos soltamos, ¿vale? ¡Vale! Bueno, vamos a intentar un paso a la zona, ¿vale? Desde aquí hasta aquí. Vamos a hacer una separación muy directa, más o menos. A ver. Bueno, ¿en qué cosa está el juego? Tenemos que transportar la pica de heridas solo, cojando nuestra pica. Transportarla hasta aquí. Ya para este machito, como que se nos hace así. Ahí. ¿De acuerdo? Comenzamos la pica aquí. Ustedes ayuden a operar. La tenéis que pasarse allí antes de tener el equipo. No pasáis allí, perdón. Pasad y volvéis la otra vez allí. ¿De acuerdo? Si le encuentras. Aprende un clave. Y si le caes, empezamos de nuevo. ¿Hay alguna duda? No. Si la tiráis, la pica. Podréis llevarla para allá como os de ahora. Pero creo que hay que ir a más. ¿Preparados? ¿En la estrategia? ¿Qué tempr contaros ahí? ¿En la estrategia? ¿Usted está en la estrategia? ¿Sí? ¿Qué temprano? сбacate. ¿Vas? ¡Gracias. ¿Vamos a estar aquí? ¿OOOOoo! ¿Estoy en el aumentar la pica? pareil,nh synthetic. ¡Van! ¡Van!! 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 ¡J Papa! ¡Van!! 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 ¡Van! ¡Van!! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos, vamos! ¡Fui! ¡Fui!